hola mis amigos qué tal cómo están aquí nuevamente regresando con las ventas este en esta ocasión tengo plantas de semilla disponible solo tengo dos paquetes este va a ser el paquete número uno está este lleva cinco plantas estas y estas y esta que está allí son 55 plantas por 100 más envío el que guste uno de este paquete me manda mensajito y este va a ser el paquete número 2 está y esta grande está ahí y estas que están acá está está también y las que están aquí esas son cinco plantas de semilla también por 100 más envío aquí les dejo este vídeo mis amigos si gustan este mi número de teléfono es 86 38 32 7804 tenemos dos paquetes solamente el día de hoy saludo para todos